Bienvenidos amigos de TutorTech en esta ocasión te muestro que tan fácil es preparar una memoria USB cargarla con Windows 7 para que puedas botear desde la memoria como si estuvieras utilizando el DVD de instalación y vamos a ver como se hace utilizamos la herramienta que Microsoft te proporciona cuando haces una compra del sistema operativo de manera digital te dan esta herramienta y es gratis, todo el mundo lo puede descargar se llama Windows 7 USB DVD Download Tool y la descargas abajo vas a encontrar los links relativamente es pequeño el archivo puedes correrlo desde Windows Vista desde Windows XP y obviamente desde Windows 7 es compatible una vez que lo has descargado solo le das doble clic para ejecutarlo e instalar y el proceso es bastante simple listo, ahora vamos a abrirlo necesitas también haber descargado una imagen ISO del sistema operativo o también puedes crear una imagen de un DVD de instalación voy a navegar para encontrar mi imagen y voy a utilizar Windows voy a utilizar la versión Home Premium de 32 bits aquí está la imagen después voy a darle Next o Siguiente en este paso tú puedes escoger si quemar directamente tu imagen en un DVD o cargarla en una memoria USB que ese es nuestro caso elegimos asegúrate de escoger la memoria USB usualmente te vas a dar cuenta por el tamaño en GB esta memoria es de 4 y es la única que detecta si hubiera otras memorias pues podrías ahí saber por el tamaño y le das empezar a copiar tomará su tiempo porque formatea la unidad y por lo tanto debes asegurarte de no tener nada importante es útil y muy práctica esta herramienta porque nos servirá para reparar máquinas especialmente cuando no tienen la unidad de DVD o CD aquí abajo pondré los links de descarga tanto de la imagen que estamos usando que es Windows 7 Home Premium de 32 bits y como el link de este programa listo después de finalizar y de darle Start Over ahora vamos a probarla vamos a extraer por último nuestra memoria y lo primero que vas a hacer es insertar tu memoria USB y lo harás sin prender la máquina vamos a prender nuestra máquina y en este modelo vamos a presionar F2 para configurar de que manera vamos a iniciar la computadora con F2 en este modelo aparece el BIOS vamos a ir a la parte de Boot en esta parte podemos darle prioridad de inicio a las unidades que tenga instalada la computadora puede ser como ya está aquí predeterminado la memoria en segundo lugar si no estuviera una memoria utilizaría el disco duro si el disco duro no tuviera nada entonces utilizaría la unidad de CD y DVD y bueno en nuestro caso ya está la prioridad de inicio que debe ser la memoria a data entonces no hacemos mucho solo salimos en automático nuestra computadora detectará que sistema operativo está en la memoria USB y empezará a correrlo como estás observando en otro tutorial enseñaremos como instalar Windows 7 desde una memoria USB hacerlo paso a paso si te sirvió el tutorial agradecería unos dedos arriba y que te suscribas al canal nos vemos en la próxima vamos a ver